Estamos en el día de hoy para hablar un poco de los grupos de trabajo de la división América Latina. Me van a acompañar dos de los coordinadores de estos grupos. Uno es el grupo Mobility as a Service, en el cual está siendo coordenado por Luis Fernando Portela, que es CCO de Calypso. Y también nos acompaña Paulo Barreto, Product Manager de CNA, que también está responsable por el grupo de ticketing. Tenemos un grupo bastante diversificado, pero desde ya les doy las bienvenidas a los dos para que nos cuenten un poco. Bienvenidos, Portela y Paulo. En este momento, bueno, quiero hacerles una pregunta bien directa para no perder mucho tiempo. Cuéntenos un poco cuál es el objetivo de estos grupos. Primeramente, gracias por la invitación y nosotros de Calypso estamos siempre listos para colaborar en este trabajo tan amplio de UITP América Latina. Bueno, yo coordeno el grupo de MASS, Mobility as a Service, y el objetivo principal es tener una experiencia de nuestros colegas de trabajo de otros colegas de trabajo de otros países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Argentina, México, Perú, en fin, todos que están trabajando, Colombia, en fin, todos, se me esqueci de alguno, perdóname, mas lo objetivo es las nuestras diferencias y las nuestras necesidades que tenemos que tenemos para poder tener lo más alto nivel o las mejores prácticas de MASS que son hechas en el mundo y podemos adaptarnos a este nuevo ambiente. Entonces, hemos cambiado muchas ideas, hemos encontrado todas, trocado, cambiado nuestras dificultades dentro de cada país, dentro de cada ciudad. Y, como dice Leonora, estamos invitando a todos que vengan a participar de este grupo de trabajo, porque hoy la palabra colaboración es una realidad, nada más que trabajar en conjunto para tener un resultado muy bueno y muy justo para nuestras dificultades que tenemos acá en Latinoamérica. Gracias, Leonora. De nuestro lado de Ticketing, haciendo el seguimiento del reporte que fue hecho por un TV Global de desmistificar el Ticketing, creemos que es una oportunidad de percibir mejor cómo se insiere el Ticketing en el contexto latinoamericano. Hacemos no solo pegando en los conceptos que están en el reporte y comprendiendo entre todos, pero compartiendo las experiencias y el estado del Ticketing en muchos países de Latinoamérica, porque hay peculiaridades que solo aquí existen. Entonces, estamos esperando poder compartir con todos las experiencias y podremos aprender conjuntamente, porque creo que eso es el objetivo máximo de UITP, es que los operadores de transporte, las autoridades, aprendan más y estén con mejores preparadas para el futuro. Bueno, realmente este es un panorama del inicio del grupo. Es importante mencionar que hay grupos internacionales y que ustedes están trabajando localmente con los miembros y con los representantes de la División América Latina para traer la mirada, la mirada de la región, tanto para el tema de Mobility as a Service, demás, como de Ticketing. ¿Pueden contarnos un poco en qué estado están, en lo que ha ocurrido de las reuniones desde el principio? Empezaron en el principio de año, ahora en el año 21, fueron las primeras reuniones. Nos cuentan un poco cuál es lo que ha ocurrido y en qué estado están cada uno de los grupos, de los distintos grupos. Sí, nosotros desarrollamos un guión común a todos los participantes del grupo de trabajo, donde todos pudieron colocar sus dores, vamos a hablar así, que es una palabra de la moda, dores, ok, regionales, que es muy importante, porque en Brasil tenemos dores, en México tenemos otras dores, pero al final de todo es siempre la misma cosa. Entonces, hicimos un guión donde discutimos muchísimo, él no está cerrado, entonces si ustedes ven con nosotros, porque es muy bueno que venga, será muy bueno. Y hoy desarrollamos una tabla donde están todos los países, que Eleonora coordenó esto, estamos exactamente en este momento, donde los participantes ahora van a listar todos los problemas, vamos a decir así, no problemas, más, cómo poder tirar vantagem de los conceptos más grandes que tenemos sobre más en Europa y en otros países. Porque el ITP internacional ya tiene una visión mucho más apurada que nosotros, inclusive sobre las aplicaciones, pero tenemos problemas como la falta de infraestructura básica. Este es un problema que todos nosotros acá en Latinoamérica tenemos. Estamos empezando a hablar en Latinoamérica sobre si correr. ¿Qué es esto? ¿Cómo esto va a funcionar? ¿Cómo esto va a se juntar a todo esto? Entonces, mobility resources no es para los operadores, sino para la persona, para los ciudadanos. Entonces eso tiene que ser mucho bien trabajado, mucho bien desarrollado y mirando las mejores prácticas que tenemos afuera de Latinoamérica. Entonces así, si usted viene con nosotros ahora, va a participar exactamente de la consolidación de todos los problemas de una tabla donde todos los países están hablando y ya apuntando para después concluir nuestras demandas para atender nuestras dores, como hablé anteriormente, y proponer una mejor práctica o las mejores prácticas para la implementación de más en todos los países de América Latina. ¿Ok? Paulo. Nosotros empezamos con los conceptos más técnicos, que es unión del reporte, para tener los conceptos comunos a todas las personas. Y después, pasamos a las partes que hay miembros que muy graciosamente partillaron con nosotros sus problemas, sus estados de sus países, sus regiones, en términos de típicos. Estamos con una encuesta seguido para definir también lo que queremos discutir. ¿Por qué no hay solo problemas tecnológicos? Hay de gobernancia, hay de tarifa, hay que comprender exactamente la coexistencia entre la parte electrónica, la parte de papel, cómo funciona, cuál es el regulado, el no regulado, las gestiones únicas de Latinoamérica como los torniquetes en los ánibus. Estos tipos de promenores que no tenemos más lados del mundo. Entonces, estamos claramente en este proceso de acoger miembros que quieren partijar sus experiencias, para tenernos una visión global de cómo está el ticketing en Latinoamérica, para después podermos apuntar de cómo pueden evoluir. Porque aquí no nos vamos a intentar decir que el camino es por aquí, pero tener el máximo de información posible para que los decisiones puedan tomar la mejor decisión posible para su región. Porque las necesidades son múltiples y son muy diferentes de país para país. Perfecto. Creo que nos quedó muy claro. Tanto uno como el otro están muy en una etapa de diagnóstico, de hacer realmente entender esta realidad local en consideración a los temas o a los conceptos que vienen, que pueden venir de otras regiones y que tienen otra dimensión y otra problemática. Así que, buenísimo. Realmente, en este diagnóstico, me imagino que vamos a tener un trabajo estupendo de un escenario muy claro, tanto de lo que pasa en MAS como en ticketing de la región. Y considerando que van a tener ese escenario muy claro de lo que es el estado del arte, por así decirlo, en cada uno de los países o de manera general en la región, ¿cuál es el plan futuro y lo que imaginan que cada uno de estos grupos va a tener como resultado? Bueno, hablando de MAS, para nosotros, Ticketing es muy importante. Sin Ticketing no hay más, porque las personas necesitan tener en su mano la decisión de cómo comprar sus viajes o sus voluntades. Porque MAS siempre está conectada al transporte, el transporte, desculpa, mi portuñol. Eleonora me corría. Y, entonces, MAS también va a poder comprar cosas, ¿no? Entonces, es una presencia muy grande. Todavía no estamos listos para esto y dependemos muchísimo de lo que va a ocurrir en Ticketing, donde Pablo está coordinando. Estamos trabajando en conjunto. Pero el objetivo final es tener una industria lista para proveer soluciones de MAS, aplicativos, como se llama hoy, de MAS, y que los operadores entendan lo más como un beneficio para ellos y, principalmente, para los ciudadanos de transporte y, principalmente, los tiempos de viaje. Porque esto es la cosa más preocupante que atrapa la vida de todos, porque no se puede entender que una persona que no tiene un coche o que no tiene condiciones financieras, no puede tener todo el trajeto de su movimentación, vamos a hablar así, su día de trabajo, o día de salir con la familia para ir a disfrutar un domingo, un sábado, en el parque, tener condiciones de tener en sus manos la decisión de hacer, mira, esto es lo que me interesa hacer, en el menor tiempo, en el menor costo. Pero para llegar allá, tenemos que tener definiciones tecnológicas, que no es el problema. Y sí, como dice Pablo, hay que tener gobernanza, hay que tener decisiones de la parte política, de la parte de autoridad de transporte, y que sea muy direccionada para los ciudadanos, ¿ok? Entonces, este es nuestro objetivo final de nuestro trabajo, que esperamos tener visto hasta el final del año, ahora, si todos trabajan juntos colaborativamente. Vean como somos, por favor. Pablo. Sí, siguiendo de Fernando, creo que cuantos más fuermos mejor, porque tenemos mucho más información de los casos de uso, de las necesidades, de las problemáticas, de las lesiones aprendidas, porque tanto aprendemos con los buenos ejemplos, como también con los malos, porque eso sabemos que no deberemos hacerlo otra vez. Entonces, estamos procurando tener una fuente de documentación que explora el ticket de una forma clara y concisa, y que está en la realidad latinoamericana, que no es solamente conceptos teóricos, pero que está muy clara y muy práctica en términos de lo que existe, para que las autoridades, los organismos, los gobiernos, tengan la información necesaria para poder decidir, porque como por teladins, el ticketing es crucial. No solo ya lo era para decidir de cómo optimizar su red, de cómo mejor servir el pasajero, pero también para el futuro. No hay más sin ticketing. Entonces, es crucial organizar y organizar, o sea, abarcar cuantos más transportes el posible en un único sistema. Gracias, Pablo. Gracias por telar. Realmente creo que tocaron dos puntos, que no hay más sin ticketing, no hay ticketing, no hay sistema sin ticketing, no hay sistema de movilidad sin ticketing, y creo que uno de los temas que nos está haciendo realmente fundamental en este momento es la eficiencia y las ganancias económicas de los sistemas, que realmente puedan tener avances enormes. ¿Alguna palabra final? Primero Fernando Portela y después Pablo Barreto. ¿Alguna palabra final para terminar? Sí, invitar a todos a los días 22, 23, que vamos a estar en nuestro stand virtual ahora. Que me gusta, ¿eh? Hay gente que no necesita estar juntos, vamos a estar juntos. Nosotros en América Latina somos calientes, ¿ok? Entonces, esto puede nos colocar mucho más juntos y esta es una experiencia muy buena. Acredito que en breve podemos también estar juntos presencialmente. Pero aguardo a ustedes 22, 23 y la invitación continúa abierta a todos para participar del grupo de trabajo. Es muy importante su participación, principalmente personas de gobierno, ¿ah? Vengan con nosotros. Sí, invitar a todos para participar juntamente para que podamos crecer todos juntos, porque todos nos tenemos una pieza del puzzle que necesitamos de hacer para conseguir que el ticketing y el transporte público, porque es lo que queremos que sea mejor y que tenga un futuro que sea adorable y sustentable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos por terminado.